Bueno, acá estamos con Bebi en la guitarra y coros Y acá con Agustín también en coros Vamos a hacer un acústico del tema Pobre Corazón de la Rumba Yo acá tengo la letra para aclarar Dice eso La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Yo no tengo la misma Dejarte y yo no quiero Por favor, mírame Mientras te voy hablando que estoy Vagonizado por tu adiós Cómo explicarle el corazón Que hoy te va hoy Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo fingir Para que no se dé mi cuenta Que desde hoy Tú no estás junto a mí, no Estoy vagando por las calles No sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Dime cómo aliviar el dolor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón Cómo aliviar el dolor Cómo aliviar el dolor Dime cómo aliviar el dolor Y cantando Aquí la verdad Se va, se va, se va Y no más que me duele Que no la voy a poder jamás Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo explicar Cómo decir que sin ti Puedes seguir Cómo fingir Para que no se den cuenta Que desde hoy Tú no estás Junto a mí, no Eso es todo Eso es todo